¡Hola faunáticos! Bienvenido a Faunindoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la ley de bienestar animal. ¡Vamos allá! Bueno, faunáticos, vamos a hablar sobre la ley de bienestar animal que... No sé cuándo estarás viendo este vídeo, pero ha sido aprobada el 16 de marzo de 2023, aunque no se va a aplicar hasta seis meses después de su publicación en el BOE. No he querido hacer un vídeo antes sobre esto porque hay mucha información por muchos sitios, mucha falsa información, hay muchas exageraciones, muchas fuentes de información de páginas sensacionalistas, de periódicos y demás que solo buscan llamar la atención con el titular. Entonces hay muchas cosas que no estaban claras, entonces he querido informarme un poco mejor sobre el tema antes de dar una opinión sobre esto. Y ahora que ya está aprobada, tengo que deciros todavía que hay muchas cosas que todavía no he conseguido entender, digamos, o ver si son contrastadas y son ciertas. Así que os voy a decir lo que he visto en varios sitios, que al parecer esto va a ser así, o sea que lo que os voy a contar es algo que es así. Y habrá cosas que no mencione porque o bien me haya olvidado de ellas o porque no lo tengo claro si esto es así, entonces no quiero mal informar, entonces voy a hablar sobre ciertos puntos que he podido contrastar, que es cómo va a ser la ley. Lo he intentado leer directamente en el BOE, pero es un peñazo, la verdad, y cuesta un poco encontrar, digamos, lo que nos atañe a los cambios que hay. Entonces vamos a explicar un poco de manera resumida para que lo podáis entender lo que dice la nueva ley del bienestar animal, sobre todo en el caso de personas como yo, pues gente que vive en la ciudad, que tiene mascotas. No vamos a entrar en el tema ni de los espectáculos taurinos, ni de la caza, ni del mundo rural, que eso es otro tema aparte, que también se afecta de manera distinta. Entonces vamos a hablar de casos como el mío, hay alguien que vive en un piso y quiere tener mascotas y ya está. Vale. Me vais a ver que he mirado un poco hacia un lado porque lo estoy viendo en otra pantalla para que no se me olvide nada. Vale, como os digo, el contenido de esta ley tiene muchas cosas que ya estaban en las leyes autonómicas de bienestar animal, pero tiene algunos cambios nuevos. Por ejemplo, en el caso de la venta de animales, se ha hablado mucho de que si se iba a prohibir vender animales en las tiendas de animales, que solo se iban a poder vender peces, que ya no se iban a poder vender periquitos ni hámsters y demás. Bueno, pues se pueden vender animales en tiendas con la excepción de perros, gatos y hurones, lo cual me parece perfecto. Estos animales solo los pueden vender criadores, criadores registrados y se podrán adoptar. De hecho, va a haber muchas tiendas que colaboren sin recibir ningún tipo de beneficio económico con entidades protectoras para poder promover la adopción. Es decir, pues se van a exponer animales que estén buscando un hogar en una tienda para que la gente los pueda ver y pueda ser más fácil que lleguen a su adopción, pero no los van a poder vender a los perros, los gatos y los hurones. Solo los va a poder vender un criador registrado, ¿vale? Adopción o para comprarlos a criadores. En las tiendas de animales, no. Pero en las tiendas de animales sí que vamos a poder seguir comprando conejos, cobayas, reptiles, hámsters, peces, tortugas, aves y demás. Se van a poder seguir vendiendo como hasta ahora. Esto es lo que dice la ley, ¿vale? Así que no queda prohibido vender animales en tiendas de animales. Lo que sí que va a quedar prohibido es la venta directa a animales por internet para asegurar su bienestar, la seguridad ciudadana y evitar el tráfico ilegal. Es decir, que no vais a poder comprar animales en una tienda online. Supongo que haya tiendas a las que esto sí le afecte si solamente funcionaban de manera online y no tenían tienda física. Pero en una tienda física de toda la vida, vais a ir a una tienda de vuestra ciudad y comprar un animal. La ley de bienestar animal no dice nada sobre esto, pero si quieres colaborar con el canal y ser solidario, puedes hacerte miembro del canal. Échale un vistazo a las distintas membresías que tenemos si alguna te interesa. Llegamos con el vídeo. Otro tema polémico es el listado positivo de animales de compañía. Se va a crear un listado positivo de especies silvestres que podrán ser animales de compañía y un listado de especies domésticas de compañía. Es decir, entiendo que lo de la lista de animales silvestres sea animales como erizos o jilgueros o demás especies que las hay en España. Porque esta ley es para España, si me estáis viendo desde otro país. Animales que los podéis encontrar a la naturaleza, pero que también se tienen como mascota. Porque también se habla de que si van a prohibir los erizos y demás, pues van a hacer un listado de animales silvestres que pueden ser animales de compañía y listado de especies domésticas de compañía, erizos, gatos y demás. Por supuesto, no se va a poder tener, igual que no se puede tener ahora, animales que están incluidos en el catálogo de especies exóticas invasoras o de especies silvestres protegidas. Pues protegidas o que son declaradas ya especies invasoras, como hasta ahora, va a seguir estando prohibido. Y el cambio que sí que parece que va a haber es que los animales venenosos o que supongan un riesgo para la salud humana no se pueden tener. Es decir, escorpiones, tarántulas, ciertas especies de serpientes y demás, seguramente, si son venenosas o suponen un peligro para la salud humana, no se van a poder tener. Los que sean un peligro para la seguridad personal o la biodiversidad, ¿vale? Como las especies invasoras, como hemos dicho. O que podrían llegar a ser invasoras, aunque todavía no lo sean. Esto es un tema que había que aclarar. Aquí el problema está en que ahora mismo no hay ningún listado de especies vetadas. O sea, que no está prohibido ni los hámsters, ni las tortugas, ni los periquitos, ni los conejos. Pero, de aquí a que elaboren ese listado, a lo mejor, prohíben a los agapornis o los periquitos. Por lo que se comenta, las especies que están registradas en el CITES, las que tienen cierto nivel de, digamos, de peligro de extinción y demás, pues puede ser que las incluyan en este listado. Entonces, ciertas especies de aves exóticas y demás, veremos. Este punto no está mal, pero claro, el debate va a estar en qué animales metan en este listado que todavía no está elaborado. Otro punto. Las obligaciones que tenemos nosotros con nuestras mascotas. ¿Vale? Por ejemplo, una cosa que no lo tendría que decir ninguna ley, ¿vale? Y debería de ser así ya solo por iniciativa nuestra, es que tenemos que cuidar bien de nuestra mascota. Le tenemos que tener un espacio adecuado dependiendo de qué animal sea, ¿vale? No es lo mismo tener un perro que un periquito que un pez. Entonces, un buen alojamiento adecuado, mantenerlo limpio, higiénico, siempre con agua y siempre con comida, bien alimentado, bien hidratado. Y que no se puede dejar sola en un vehículo cerrado, ¿vale? No se puede tener ningún animal en una zona aparte de la vivienda, en un patio, en una terraza, en el coche, en un garaje, no se le puede tener apartado del hogar, ¿vale? Lo cual me parece bien, aquí ya hay cierto debate, es decir, yo conozco un caso de un gato que siempre está en la terraza, ¿vale? Lo oyes maullar al pobrecito. Me parece que eso es un maltrato animal, tener a un animal siempre en la terraza. Y más un animal como un gato, que es un animal que va a ser muy sociable contigo, que debería ser parte de la familia, como todos, pero un animal siempre en la terraza, haga frío, haga sol, haga viento, llueva, eso está mal. Otro tema es, por ejemplo, ya como decía, en el mundo rural, una persona que tenga una casa y tenga un corral, un jardín y que el animal esté ahí, ya sabemos la manera, digamos, un poco más tradicional o antigua de los animales. mis abuelos, por ejemplo, tienen una perrita que la tienen en corral, no entra en casa, pero no está en la intemperie, es decir, tiene su caseta resguardada en una cuadra acondicionada, está reformada, es como si fuera una casita de verano, entonces, bueno, pues ahí hay cierta polémica, los animales que guardan el ganado y demás, polémica, pero como os digo, en el caso nuestro me parece estupendo que si tú tienes un gato, no lo tengas en aterrada, sino que lo tengas dentro de casa. Otro punto, no se puede realizar la cría de animales de compañía con fines comerciales, si no eres un criador inscrito en un registro oficial que se va a crear, es decir, la gente que tiene una pareja de pájaros o de hámsters o de lo que sea y le crían y no se quiere quedar con todos y los vende, ya no lo va a poder hacer, ¿vale? Esta es la controversia que tiene, pues realmente antes tampoco se podría hacer si tú no estabas registrado como criador vender porque no puedes, tú si vas a tener un negocio tienes que estar registrado como tal o como autónomo o demás, pero una persona, lo dicho, que tiene una pareja y vende tres pájaros y gana 30 euros, no se está ganando la vida con ello, pero bueno, si tú tienes un pájaro o una pareja de pájaros, mejor dicho, y te cría y regalas a las crías, pues no pasa nada, es decir, en ese aspecto no dice ahí la ley nada, dice que no lo puedes criar con fines comerciales, con lo cual, si regalas, no estás teniendo ningún beneficio económico, no estás haciéndolo con fines comerciales, ¿vale? Pero lo que es, digamos, la gente que tenga un aviario que quiera criar y vender a sus aves, se va a tener que registrar un registro oficial que se va a crear, todavía no está creado. Hay muchas cosas que primero se ha aprobado la ley y después se van a hacer esas cosas, entonces esto es lo más polémico para mí. Como el listado positivo, se ha aprobado que tenga que haber un listado, pero no se ha dicho qué listado va a ser. Me parece que eso era importante. Si te está ayudando este vídeo, no olvides suscribirte al canal, ya que este vídeo lo he tenido que grabar dos veces porque se me había olvidado del micrófono. Más cositas. Otro tema del que se ha hablado mucho es de un curso de formación para las personas que tengan perro. Vale, pues el curso van a ser, todas las personas que tienen un futuro sean titulares de perros deberán realizar este curso, que va a ser gratuito, lo cual me parece muy bien, y su contenido sea determinado por un futuro reglamento. Volvemos a lo mismo, va a ser por un reglamento que todavía no se sabe cuál es. Hasta que llegue ese momento no será obligatorio. Bien, espero que por lo menos ese reglamento lo elabore alguien que esté titulado para ello, un adiestrador canino o veterinario, alguien que tenga algo que ver con los animales. ¿Vale? Porque debería de ser un profesional del tema el que elabore este tipo de cosas. No mencionan si lo he visto en distintas páginas y unas dicen que sí y otras que no, pero bueno, no queda claro, no dicen nada de la gente que ya tiene perro si va a tener que hacer ese curso. Y si lo van a tener que hacer, ¿qué pasa si una persona que ya tiene un perro suspende ese curso? Ahí no está la cosa clara. Lo que sí que está claro es que yo, por ejemplo, que no tengo perros, si ahora decido tener uno, voy a tener que pasar un curso. Lo cual me parece estupendo, además es gratuito, con lo cual todo el mundo lo va a poder hacer. Hay muchos perros que no están bien adiestrados, no socializan bien con otros perros o con otras personas y demás por culpa de sus dueños, porque no es tan fácil realmente como se piensa tener un perro. Entonces, me parece bien, así todas las personas que tengan un animal lo van a entenderlo y van a saber lo que tienen que hacer para cuidarlo bien. Me parece estupendo en ese aspecto, pero como os digo, claro, no se sabe cómo va a ser ese curso, no se sabe qué reglamento va a haber que cumplir. Entonces, sobre el papel está muy bien la idea, pero depende luego de cómo lo concreten. Se hablaba también de un test de sociabilidad que iban a tener que hacer los perros, finalmente se ha suprimido, no va a haber que hacer un test de sociabilidad. No sé si esto va a afectar a lo de las razas potencialmente peligrosas, los PPP, que decían que lo iban a suprimir y que iban a hacer un test a cada perro porque a lo mejor era más peligroso un Yorkshire que estaba mal socializado que un Pitbull que está muy bien entrenado y supongo que esto depende mucho de ese curso que hay que pasar. Es decir, si no pruebas ese curso, ese perro a lo mejor no lo sé. No vamos a hablar del tema porque ya como os digo, os quiero informar de lo que se sabe que es así y no quiero especular demasiado para no confundiros. Así que la cosa está en que el test de sociabilidad se ha suprimido de la ley. La esterilización, otro tema al que se ha hablado mucho. La ley de bienestar animal no obliga esterilizar forzosamente a los animales de compañía en general. Solo se va a hacer en dos casos. Es decir, no va a haber que esterilizar a los hámsters, a los conejos, a los pájaros. Se hablaba de que había que esterilizar a todas las mascotas. No. Hay animales que no se pueden esterilizar y demás. Entonces, solo hay dos casos en los que va a ser obligatorio esterilizar los animales. Los gatos. Los gatos se habrán de identificar con microchip y esterilizarlos antes de los seis meses de edad. Me parece perfecto lo del microchip porque así, al igual que los perros, se va a poder identificar a los dueños de los gatos. Esto va a ayudar mucho con el tema del abandono y si se te pierde un gato y demás. Me parece bien en los microchip. Ya os hice un vídeo sobre las ventajas o desventajas o mi opinión sobre si habría que esterilizar un gato. Os lo dejo ahí porque en el caso de un gato doméstico, al menos, un gato sin castrar, un macho os va a marcar continuamente el territorio. Las hembras tienen muchos problemas de salud. Entonces, me parece bien en ese caso, en el caso de los gatos. Y el segundo caso es en el caso de adopción de perros y durones, la entidad protectora deberá esterilizar al animal antes de la cesión o asumir el compromiso si bajo criterio veterinario no tuviera la edad suficiente. Es decir, que si vais a adoptar un perro o un hurón os lo tienen que castrar antes de dároslo y si fuera demasiado joven para hacerlo lo demás, tienen que comprometerse a hacerlo cuando llegue el momento. Y con carácter general para cualquier persona titular de cualquier especie se obliga únicamente a adoptar medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada. Es decir, si tienes cualquier otra especie de animal que no sea un gato, un perro, un hurón, pues entonces tienes que evitar que se reproduzcan de manera incontrolada. Es decir, por ejemplo, yo que tengo pájaros no los voy a castrar pero si no me voy a registrar como un criador oficial pues lo que tengo que hacer es evitar que críen, pues no juntar machos con hembras o no ponerles nido o quitarles los huevos en el caso pues lo que haríais ahora mismo antes de la ley si no quisierais criar. Es decir, evitar que críen vuestros animales. No tengáis dos hámsteres y que críen 80.000 crías porque sabéis que se reproduce muy fácil tener cuidado de que vuestros animales no críen pero no va a ser obligatorio castrarlos salvo, como os he dicho, gatos, perros, pirones. Otro tema que os hablo mucho fue sobre el DNI para las mascotas. El DNI para las mascotas no va a existir, ¿vale? No va a haber un DNI. Lo que sí que va a ser obligatorio es la identificación de nuestros animales, ¿vale? Es decir, va a haber que colocarle el microchip a los perros y a los gatos, como os he dicho, y hay que inscribirlos en los registros autonómicos correspondientes. Aún en su comunidad es autónoma vamos a tener que registrar los animales que tengamos para certificar que tengo este canario en concreto, tengo este hámster, tengo el perro, el gato, lo que sea, para certificar los animales que tú tienes, ¿vale? Hay que registrarlos, no hay que hacerle un DNI ni nada, así que hay que inscribirlos para demostrar que los animales son tuyos y que los tienes correctamente. Y para hacerlo se puede hacer yendo como hasta ahora al veterinario que tú elijas a tu veterinario, ¿vale? No tienes que ir a ningún otro sitio. También se ha hablado mucho y se confirma el tema de no dejar solos a los animales más de 72 horas y en el caso de los perros 24 horas. Como os digo, no vamos a hablar de perros de guarda, de fincas, de ganado, de la caza y de esos temas. En lo que se refiere a animales domésticos como tal, de mi caso, por ejemplo, como os he dicho, me parece bien. Me parece un poco difícil poder demostrar que una persona ha dejado una ni a un perro solo más de 24 horas porque si yo me voy de vacaciones y encargo a un familiar que venga a cuidar de mis animales va a ser difícil demostrar si ese familiar ha venido antes de que hayan pasado las 72 horas o ha venido después o no ha venido nunca. es complicado de aplicar esa ley como demostrarlo pero sobre el papel no está mal como os digo. Pero bueno. Vamos a hablar sobre el maltrato animal. En este aspecto hay poca polémica yo creo sobre lo que trata. establece un régimen sancionador gradual que depende del grado de daño provocado sobre el animal. Es decir hay infracciones leves y graves. Las leves son toda conducta que por acción u omisión y sin provocar daños físicos ni alteraciones de comportamiento al animal conlleve la inobservancia de prohibiciones cuidados o obligaciones establecidas legalmente o las derivadas del incumplimiento de responsabilidades administrativas por parte de los titulares o responsables del animal. En el caso las infracciones graves es lo mismo solo que estas conductas por acción u omisión o derivadas del incumplimiento de estas obligaciones o la realización de conductas prohibidas implican daño o sufrimiento para el animal siempre que no les cause la muerte o secuelas graves. ¿Vale? Y las infracciones muy graves serían las que provocan la muerte o las secuelas graves. Las infracciones leves se pueden sancionar entre 500 a 10.000 euros y las graves de 10.001 a 50.000. Y por lo que he leído las muy graves son de 50.000 hasta 200.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que si incumplimos alguna de estas normas que hemos mencionado pues de mantenerles en un espacio adecuado o no los mantenemos limpios no les damos suficiente comida agua y demás pero esto no le provoca un daño físico al animal o una alteración de su comportamiento va a ser una infracción leve y la multa sería entre 50 entre 500 o 10.000 euros. Si al hacer algo de esto o al no hacer algo de esto de lo que nos obliga la ley le provocamos un daño al animal o un sufrimiento o algún cambio de su comportamiento pues la sanción sería una infracción grave sería de 10.001 a 50.000 euros. Y si por hacer algo de esto si por ejemplo no le damos de beber a nuestro animal y se muere pues sería una infracción muy grave y sería de 50.000 a 200.000 euros. Bueno, sobre el papel me parece bien había que concretar un poco más las cosas pero bueno, sí si no cumples las normas que te obliga de cuidar bien a tu mascota y le provocas un maltrato al animal pues te sanciona me parece bien. Ahora vamos a hablar sobre el abandono animal dice que para paliar la gran tasa que hay de abandono animal en España se toman medidas sobre todo de carácter positivo como concienciación ciudadana potenciación de adopción de animales de compañía nos digo colaborando con tiendas y demás la obligación de identificar los perros, gatos y urnes con microchip y el anillado para las aves que os dejo un vídeo por ahí sobre para qué sirven las anillas de las aves para identificarlas entre otras cosas es como el microchip para las aves de tal forma que mediante el control de los animales se pueda garantizar una adecuada protección me parece bien en este aspecto lo que os digo si tú tienes a los animales identificados puedes identificar a la persona que les haya abandonado entonces esa es una buena medida y se recoge como una infracción administrativa grave el abandono de uno o más animales o no recoger al animal de las residencias u otros establecimientos similares en los que haya sido recogido en caso de pérdida o sustracción del animal y no cumplir las obligaciones de identificación del animal es decir no hay que explicar mucho si abandonas a un animal es una infracción grave y si no lo tienes identificado también es decir si no le pones el microchip a tu perro a tu gato o si no anillas a tus aves pues es una infracción grave aquí no sé el tema del anillado de las aves supongo que será con el registro hay casos en los que un ave por ejemplo tiene un problema en una pata o algo y hay que por su propio bien hay que cortarle la anilla porque le está cortando la circulación o lo que sea no sé si en ese caso valdrá una anilla de las que se pueden colocar después hay que dar el tema un poco así con las anillas de las aves como os digo hay muchos temas que en teoría sí está muy bien pero qué pasa sí habrá hay muchos resquicios y muchas dudas pero en principio en general pues no está mal castigar el abandono animal y el maltrato animal son dos puntos que me parecen bien pero que hay que hilar muy fino para que no haya problemas con eso otro tema del que habla la ley de bienestar animal que me parece interesante es que se prohíbe practicar la eutanasia a las mascotas salvo en los casos puntuales en los que esté justificado y siempre según el criterio de un veterinario es decir si un animal está sufriendo por una enfermedad que no tiene cura lo que ha pasado hasta ahora por desgracia cuando se le pone la inyección letal a un perro a un gato siempre la eutanasia la tiene que practicar un profesional un veterinario y por medios que no le provoquen sufrimiento al animal ¿vale? es decir que tú por tu propia cuenta si crees que un animal está sufriendo no le puedes pegar un ladrillazo y cargártelo ¿vale? esto me parece bien porque aquí sí que se habla de un profesional veterinario que es el que va a certificar que un animal está sufriendo y no tiene posibilidad de mejorar entonces lo mejor para él es la eutanasia me parece bien porque a criterio de cualquier persona puede eutanasiar a un animal que podría superar ese mal momento y mejorar y recuperarse o se podría hacer por un medio como os he dicho de manera muy explívida un ladrillazo un tal podría ser una manera que no sería piadosa por así decirlo no le provocaría sufrimiento antes de morir al animal entonces en ese aspecto está bien y porque os digo recalco la parte en la que aparece aquí un profesional veterinario en ese aspecto me parece bien bueno pues estos son algunos de los puntos que os puedo confirmar que están aprobados en esta ley de bienestar animal me gustaría que me dejáis vuestra opinión en los comentarios sabéis que siempre los leo os contesto lo más rápido que puedo decirme qué opináis si hay cosas que os gustan cosas que no dudas que tengáis ya os he dicho que ha sido un poco resumido en las partes que he entendido y que como tal os puedo explicar que no me ha ampliado mucho el tema a otros ámbitos más que animales domésticos de urbanitas digamos voy a decirlo dejadme vuestra opinión o si tenéis más información sobre el tema o sabéis dónde poder encontrar más información contrastada y fiable oficial de manera sencilla sobre el tema dejadme en los comentarios dejar un like si os ha ayudado este vídeo si os ha gustado compartirlo para que llegue a más gente que pueda informarse sobre este tema y suscribiros al canal si os apetece un saludo fanáticos gracias por ver el vídeo ayúdanos dándole al botón de suscribirte y después si quieres puedes darle a este otro vídeo que dice youtube que es el que más te va a gustar así que venga hazlo rápido venga venga dale 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 a a a a a a a Gracias por ver el video.